Bien, muy buen día, vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha, es la última del año. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal Encargada, señora Gloria Corbacho Becerra. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecto distal de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar Corona del PNP, José Pérez Biminchumo. Comisario de Miraflores en representación del Comandante PNP, Jorge Maguiño, el Mayor Richard Pozo. Jefe de la Divincre Miraflores San Isidro y Lince, Comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuela de Emergencia Sur 1, Comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario San Antonio Mayor PNP, Eber Lorenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Yané Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, Doctor Hugo Granados Manzanera. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señor Bertín Díaz Agostinelli. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Director General del Hospital Casimirullo, Doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Ay, coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario damos por instalar la sesión número 333 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde el año 2011 y vamos teniendo la número 48 de lo que va el año. Hoy es 29 de diciembre del año 2017, como dije hace un momento, última sesión de este año y nos preparamos para entrar en el año 2018, que va a ser un año muy bueno. Ese es un tema que tengo muy claro en la cabeza. Pero va a ser muy bueno en la medida en que nosotros también trabajemos con ahínco y con la fortaleza que nos hemos venido acostumbrando y hemos mostrado en estos últimos años, sobre todo por el trabajo realizado. Le voy a pedir entonces al secretario técnico que se sirva a dar el informe semanal. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, compro con informar al comité lo siguiente. Con motivo a las celebraciones por año nuevo y el feriado largo, se ha coordinado con la Policía Nacional de Perú y la Compañía de Bomberos de Miraflores para garantizar el normal desenvolvimiento de los ciudadanos en el distrito de Miraflores. Habiéndose establecido un dispositivo de servicio con el fin de prevenir y neutralizar acciones delincuenciales, garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas, la integridad física de las personas, bienes públicos, privados y ciudadanía en general. Asimismo, el día de ayer se ha llevado a cabo la última reunión operativa del 2017 con relación a la presencia de la sugerencia de Serenago, jefes diarias, coordinadores, jefes del escuadrón de emergencia, dipincri, comisaría de San Antonio y de Miraflores, viendo aspectos operativos con relación a lo que ha hablado de mencionar al feriado largo y actividades por celebración del año nuevo. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, ¿hay alguna intervención en mesa? Ofrezco el uso de la palabra. Si alguien tuviese algo que mencionar, que complementar, que preguntar, si no tenemos nada en ese sentido, le voy a pedir al señor Erick Peña, que es nuestro gerente de sistemas, que por favor se sirva a hacer una explicación acerca de nuestro mapa integrado de seguridad ciudadana que tenemos ya en uso hace algún tiempo, pero que además lo que queremos es traerlo acá a este comité para poder, si podemos aparar las luces va a ser mejor para que podamos ver bien el mapa, va a ser mucho más valioso, digamos, traerlo acá al comité y poder contrastar ciertas cosas con los jefes de área. Estamos acostumbrados a que los jefes de área nos hagan una explicación o una exposición con filminas, muy bien hechas, sin duda, pero lo que yo quiero es que se vea esto en la cancha. Lo mismo que están haciendo, pero trasladado a un mapa real. Este mapa que estábamos acá apreciando, no sé si se puede ampliar todavía un poquito más, si se pudiese ampliar un poco más sería todavía mejor. Este mapa nos permite ver la realidad del distrito en este mismo minuto. Y quisiera que no solamente se puedan dar las explicaciones del caso, sino también que hagamos todo tipo de preguntas, porque no todos estamos del todo familiarizados con el mapa. Creo que es el momento en que podamos hacer preguntas y que podamos aportar también algunas ideas o cuestionar también cosas con una crítica constructiva de ser el caso. Le vamos entonces, dicho esto, como introducción, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro gerente de sistemas, el señor Erick Peña. Adelante, por favor, Erick. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los miembros del CODISEC y a los vecinos que nos siguen a través del streaming de Miria TV. Efectivamente, señor alcalde, lo que quería explicar acá al comité es un trabajo que venimos desarrollando ya desde hace bastantes semanas con el equipo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que lidera el secretario técnico del comité, el señor Augusto Vega, en particular César Castillo y todo su equipo técnico, la Gerencia de Tecnologías de Información de la Municipalidad, para poner a disposición de la Gerencia misma de seguridad y efectivamente el comité también de herramientas que permitan utilizar información que converja de todas las fuentes posibles. Como en una oportunidad anterior se explicó César Castillo, tuvo la oportunidad de explicarnos aquí en el comité en qué consiste esta herramienta. Esta herramienta hace que todas las fuentes de información, incluyendo los incidentes de la central de alerta de seguridad ciudadana, información de aplicaciones de terceros como Waze, información de los pos, de las alertas pos, etcétera, todas converjan en una sola herramienta. Y eso permita tener una capacidad de reacción mucho más rápida. Pero a la vez, en esta herramienta nosotros tenemos la posición, esta es la posición actual de cada uno de los efectivos de las fuerzas de serenazgo, incluyendo inspectores de tránsito, serenos a pie, serenos en motocicleta, automóviles. Entonces, del análisis del constante trabajo, porque este trabajo que hacemos con la Gerencia de Seguridad Ciudadana es una constante iteración para poder ir mejorando, ¿no es cierto?, las herramientas que ponemos a su disposición. Entonces, dijimos, nosotros tenemos esa posición en el momento, ¿por qué no le sacamos el jugo y almacenamos esa posición? Entonces, hace un tiempo venimos almacenando cada cinco minutos por ahora la posición de las fuerzas de serenazgo y eso nos ha permitido, ¿qué?, establecer esta herramienta. En esta herramienta lo que tenemos es que para eventos puntuales o incidentes puntuales nosotros podamos identificar la posición del evento en donde se registró y claro, para utilizar esta herramienta a manera de exposición nosotros podemos hacer que los jefes de área tengan a su disposición también las imágenes que normalmente las demuestran a ustedes en las presentaciones utilizando PowerPoint también soporta la utilización de imágenes en video ahorita hay una pequeña lentitud porque como está jalando la información a través de internet eventualmente va a cargar pero lo más importante y lo más interesante de esto no es esto que ya está disponible a ustedes en la presentación si no, lo más importante es este análisis que hacemos como les había explicado la posición de los serenos a lo largo del tiempo se ha almacenado en nuestra base de datos eso nos permite, por ejemplo, para este incidente que es de la semana pasada tener a disposición una especie de cápsula del tiempo o sea, podemos retroceder en el tiempo al momento del incidente y hacer una especie de replay entonces con ese replay podemos nosotros ver como, digamos, media hora o una hora antes del incidente este es un operativo de motos lineales ustedes van a ver como se van desplazando las fuerzas a lo largo del tiempo cada cinco minutos y de ese análisis porque lo que pretendemos y esto es lo que hemos trabajado con el equipo de César Castillo es que esto sea una herramienta de trabajo más que una herramienta de exposición una herramienta de trabajo que permita hacer ese análisis de cómo se fueron moviendo los efectivos a lo largo del transcurso del incidente desde media hora antes hasta media hora después y como ven ahí ya estamos en el incidente en el operativo, ahí está la moto que aparecía en la foto que hemos visto antes está un automóvil que no aparece en la foto pero que está mucho, un poquito más a la derecha y también tenemos los efectivos en la periferia entonces esta herramienta que hemos trabajado con la Gerencia de Seguridad Ciudadana ya después se dispersan porque ya terminó el operativo pero es una herramienta muy interesante de análisis que permite eso verificar la disposición de las fuerzas a lo largo del tiempo de un evento pasado y poder mejorar y tener esa retroalimentación que es muy interesante en este tipo de temas eso concluye la demo que es bastante corta pero el mensaje es ese que estamos trabajando constantemente con la Gerencia de Seguridad Ciudadana para poder generar estas herramientas que permitan análisis posteriores para mejorar y también para mejorar las exposiciones en el comité que permita este análisis también a nivel del comité y bueno con eso y habiendo concluido la demostración quedo atento a cualquier consulta que tengan ustedes con mucho gusto responder a ver a manera de de provocar algunas preguntas todos conocíamos este mapa o no quienes no lo conocían con sinceridad levanten la mano con confianza quienes no lo conocían porque de lo que se trata es poder tener muy claro esto tenemos algunas personas que no lo conocían a ver levanten bien la mano no me levanten así tímidamente tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que del comité seis, siete, ocho ahora en la comisaría tenemos un mapa de estos ¿no es cierto? tenemos un mapa igual en la comisaría de San Antonio y en la de Miraflores ¿es correcto? está disponible para cualquier claro pero yo recuerdo haber estado en la comisaría de Miraflores y haber visualizado un mapa así en algún momento ¿se está utilizando o no se está utilizando? esa es la segunda pregunta que quiero hacer porque el responsable de la comisaría levanta la mano y dice que él no lo conoce entonces me da la impresión de que estamos creando de repente herramientas que no están siendo utilizadas por favor mayor no lo que nosotros en realidad si recuerdo haberlo visto en alguna oportunidad pero lo que nosotros utilizamos mayormente es el mapa que nos proporciona la policía y los puntos de generación de calor que generan inmediatamente en el SIGPOL esa es la herramienta que utilizamos más sí más usualmente señor Peña a propósito de eso señor alcalde nosotros hemos de una reunión que usted sostuvo con el ministro del interior y su equipo técnico hicimos un par de reuniones en las que hemos acordado intercambiar información nosotros toda esta información de posición en línea ya la hemos puesto a disposición del ministerio del interior y en un gesto de reciprocidad ellos tienen que y aún todavía está pendiente ese detalle nos también envíen la posición en línea de las unidades policiales que todavía no tenemos acá porque lo que tenemos acá son sólo las unidades policiales con radio de Miraflores entonces ese es un pendiente que sería interesante poner en la mesa porque una vez que tengamos eso imagínense la herramienta va a ser mucho más completa correcto voy a regresar después al tema de la reciprocidad con el ministerio pero quiero situarme en lo más en lo más elemental en lo inicial de este mapa ¿no? este mapa abarca todo el distrito como ustedes bien lo pueden ver ahí ¿y qué cosa vemos aquí? vemos como bien ha mencionado el señor Peña la presencia de todos los serenos que están desplazados por el distrito porque cada sereno y cada unidad del serenazgo tienen un elemento de GPS entonces ese elemento de GPS está transmitiendo información a este mapa para saber dónde están localizados hay algunas radios que han sido también entregadas a la Policía Nacional y entonces esas radios también emiten una información que llega acá están también los inspectores de tránsito que tienen dispositivos similares a los mencionados están también los bomberos que tienen estos dispositivos están también por lo menos señalados aun cuando no se vea el desplazamiento real dónde están los vigilantes empadronados en el distrito hay vigilantes empadronados que están ahí también señalados está incorporado a este tema información de Waze por ejemplo cuando uno ve esa raya roja que está al centro a la derecha esa raya roja nos está indicando debe ser la avenida Arequipa supongo no lo sé no lo voy a visualizar desde acá pero nos está indicando que esa es una zona que tiene una densidad de tráfico muy alta y también se pueden ver las ocurrencias hay algunas situaciones ayer veíamos por ejemplo con el señor Peña un ícono donde este estaba parpadeando y se veía una incidencia última de Waze así se pueden ir abriendo las incidencias se puede ir teniendo información y esto es muy valioso para poder chequear cómo está la situación en ese mismo momento pero todavía es mucho más valioso porque podemos ver la información real de dónde estaban las fuerzas los efectivos cuál era el desplazamiento por ejemplo hoy día a las 6 y 50 de la mañana yo me encuentro con una unidad un táctico que hemos dispuesto en la bajada de Armendariz me encantaría que en la bajada de Armendariz y aprovecho que está el comandante Valverde me encantaría que ahí hubiese un táctico de Sur 1 o un táctico de la policía nacional porque esa esa bajada de Armendariz la utilizan los delincuentes para escapar cada vez que hacen una fechoría o que cometen algún ilícito lamentablemente no tenemos eso pero hemos puesto una unidad nuestra perfecto ahí está la unidad de serenazgo está haciendo un táctico pero me encuentro que a media cuadra de donde estaba esta unidad había un sereno en la avenida La Paz y ese sereno no estaba pues correctamente dispuesto o sea estamos gastando fuerzas teniendo una unidad con dos personas en la bajada de Armendariz y un sereno a media cuadra en la avenida La Paz casi al frente de un restaurante de comida marina cuando yo veo esto digo ¿dónde está la eficiencia en el trabajo? entonces cuando nosotros confrontamos a un sereno que no está correctamente en su posición o vemos que hay algo que por lo menos nos llama la atención tenemos el histórico acá y podemos ir al histórico si hoy día quisiéramos hacer un análisis de por qué estaba esta persona ahí tenemos el histórico pongo otro ejemplo hace unos días atrás en la noche una unidad dos unidades de serenazgo paradas en Comandante Espinar me pareció extraño encontrar estas dos unidades y me daba la sensación de que estas unidades estaban cercanas a un local de comida rápida y también tenía la sensación de que podrían estar haciendo un mal uso de las mismas unidades respecto de este espacio entonces yo le pregunto al coronel el coronel chequea las cosas ve el tema y efectivamente habían dos unidades paradas pero se confronta con los partes se confronta con las cosas que se tiene de información y se pudo verificar que estas unidades estaban en un operativo contra recicladores de la calle estos buzos de la noche que están rompiendo las bolsas entonces eso es importante porque nos ayuda a tener un mejor control y una mejor eficiencia respecto de nuestras fuerzas del orden en la calle entonces este es el mapa que tenemos yo quiero que ¿por qué queremos traerlo acá? porque queremos que todos los miembros del comité se familiaricen y que se familiarice también por ejemplo la policía nacional porque estos elementos están tanto en este mapa está tanto en la comisaría de San Antonio como de Miraflores y entendería que los bomberos también la tienen no todavía no Erick ¿no lo tenemos con los bomberos o sí? no todavía no ok pero debería estar también a disposición de los bomberos porque la idea es que se pueda trabajar con esto por ejemplo para los bomberos puede ser interesante que alguien pueda estar visualizando el mapa cada cierto tiempo o cuando hay una emergencia para saber cuáles son las rutas que están complicadas porque si antemano sabemos por decir algo que la avenida Arequipa está colapsada por ahí no va a ir la unidad ¿no? entonces eso puede ser un elemento de ayuda adicional para la funcionamiento de la función bomberil entonces tenemos esto preguntas por favor doctora Janet buenos días con todos bueno como acabo de señalarse un rato para nosotros es una herramienta nueva y me parece muy interesante para la lucha contra la criminalidad bueno lo que yo he podido entender no sé capaz me lo pueden aclarar es de que este mapa registra videos e imágenes de diferentes incidencias que se hacen a través de los serenos que están en diferentes puntos ¿verdad? o no efectivamente congrega la información de la central de alerta en cuanto a incidentes todos los incidentes que recibe la central son inmediatamente registrados acá y georreferenciados eso es correcto o sea que si yo entro y veo un punto donde hubiese ocurrido una incidencia me va a aparecer toda la información que tengan respecto a ese hecho fotos, videos o lo que fuera todo lo que se haya puesto en la herramienta y además se conserva esa información absolutamente ya ¿por qué pregunto? porque primero lo quiero tener bien en claro y segundo para ver de qué forma la fiscalía puede utilizar esa herramienta y sería me parecería interesante que nos puedan proporcionar exactamente cómo funciona esto y además que nos puedan capacitar un poquito para poder manejar y aprovechar toda esta información en la lucha contra la criminalidad porque muchas veces sucede que cuando tenemos un evento criminal a veces carecemos de imágenes de videos de registros por X motivo pero en esta herramienta podemos capaz conseguir ese objetivo y de tal forma demostrar que la persona en su momento que está detenida y que dice ser inocente enrostrarle y acreditar de que no es así entonces para mí me parece muy buena esta tecnología que ustedes tienen y que nos permitiría nosotros el Ministerio Público pues por nuestra propia cuenta de forma autónoma independiente también poder captar esas imágenes o lo tenemos que hacer a través de ustedes eso también me gustaría que nos aclaren porque a veces los plazos que tenemos nosotros son muy cortos entonces en eso que yo oficio a ustedes ustedes me responden y se me va venciendo los plazos de la detención entonces quisiera que nos que nos aclare como si podemos hacer directamente no lo podemos hacer a través de ustedes si nos pueden ayudar a capacitarnos no que no no será mucho tiempo una media hora lo más que nos podrían apoyar muy bien yo quisiera que la parte técnica la pueda responder el señor Eric Peña pero conceptualmente hablando desde una visión política la idea de poder apoyar el trabajo de la fiscalía está sobre la mesa es así de real o sea vamos adelante con el apoyo creo que es importante tener todas las evidencias para poder hacer un trabajo de investigación penal y si aquí tenemos alguna evidencia que puede servir cuenten con ella ahora no sé exactamente cómo sería el mecanismo y hay que mirarlo técnicamente porque eso creo que es cuestión de buscar la mejor forma el mejor mecanismo ¿no? pero lo que reitero es que la disposición de la municipalidad está totalmente sobre la mesa en favor de la fiscalía para poder realizar las labores que se tienen y que haya eficiencia ahora pongo como ejemplo temas de coordinación y también doctora usted sabe lo mismo que el otro fiscal en lo penal que está aquí en Miraflores que las puertas están abiertas para la fiscalía en lo penal de Miraflores ¿qué ejemplo quiero poner? que ayer viene una fiscal de otra digamos de otra naturaleza digamos de la fiscalía anticorrupción y necesitaba una información en el día y venía con un oficio entonces nosotros le dijimos efectivamente ingrese el oficio por mesa de partes espérenos un ratito sentadita acá y en menos de media hora le vamos a dar la información que usted necesita efectivamente la persona esperó menos de media hora y ya tenía la información se fue con un oficio del área pertinente ¿qué queremos decir con esto? que nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con las distintas instituciones para poder dar la información y para que no se venzan los plazos sabemos exactamente que los juzgados que las fiscalías trabajan con plazos que si no son digamos respetados eso puede terminar afectando el debido proceso entonces también en ese aspecto cuente con la información o con la si se requiere alguna información adicional con la celeridad del caso la municipalidad se compromete a dar esa celeridad me parece que el coronel tiene una intervención solicitada adelante gracias señor alcalde no solamente para agregar todas las facilidades a todos los estamentos que de una u otra forma pueden utilizar adecuadamente esta herramienta ya en las reuniones técnicas o de trabajo vamos a establecer los protocolos correspondientes lo que si creo que es interesante es la reserva del caso porque acá este mapa representa toda la distribución de las fuerzas en un momento determinado que puede ser aprovechado por elementos que no tienen nada que ver y saber donde está la policía donde están los serenos donde están las fuerzas distribuidas en el distrito y eso hay que manejarlo muy reservadamente entonces dentro de las reuniones que vamos a tener vamos a tocar este punto de cómo manejar la reserva del caso es un punto que me parece muy adecuado e importante poderlo manejar bien quiero regresar al tema de la reciprocidad después de seguirle preguntando cosas al señor Peña que es el que nos puede ilustrar en la parte técnica se habló de reciprocidad por parte del ministerio del interior yo recuerdo la última reunión que tuvimos con el ministro Basombrío el ministro llamó a sus técnicos en ese momento él estaba creo que lo he dicho en más de una oportunidad con sus dos viceministros con el director general de la policía con el segundo de la policía con una serie de técnicos informáticos y nos quisieron mostrar una cosa parecida a esta y la verdad que yo aplaudo el esfuerzo del ministerio pero acá estamos más adelantados y no es por un falso chauvinismo o una jactancia de esas que corresponden a las personas soberbias aquí no hay nada de eso de verdad que este mapa es un mapa muy adelantado es realmente una buena herramienta y evidentemente que si hay otras cosas que se pueden incorporar o que se pueden mejorar acá o cosas que pueden terminar siendo complementarias nosotros estamos totalmente abiertos también y hemos puesto a disposición del ministerio esta herramienta esperamos las herramientas con las que podamos trabajar conjuntamente con ellos también ha habido cambio de ministro pero no puede haber un cambio de pensamiento de colaboración hay una buena relación también con el nuevo ministro hay que seguir adelante sobre todo porque más allá de las personas la delincuencia sigue actuando y sigue actuando y lo vemos todos los días ayer me reunía con un alcalde que me decía a mí que él respetaba muchísimo un alcalde de otra de otra jurisdicción que me decía que él respetaba muchísimo el trabajo que se estaba haciendo en Miraflores y que lo veía como un trabajo muy exitoso él le dijo sí pero es porque la gente todo el equipo el comité y las otras personas que están involucradas están trabajando muy intensamente eso no significa que no van a haber hechos hechos lamentablemente los hay y los sabrán pero lo que tiene que primar es ese concepto de tolerancia cero a la delincuencia nosotros tenemos que trabajar para que la delincuencia no llegue al distrito y tenemos que redoblar esfuerzos y seguir con este tipo de acciones actividades herramientas y es importante que las herramientas también puedan ser sometidas a una evaluación porque no queremos crear tampoco un tema de ciencia ficción o un tema que se vea muy bonito en la pantalla y que sea ineficiente esto que se ve como novedoso innovador varios pasos adelante en tecnología definitivamente es una herramienta buena la hemos probado pero queremos seguirla probando y queremos seguir siendo críticos para todavía mejorar mucho más entonces por favor lo que yo necesito es que preguntemos que preguntemos que nos familiaricemos que cuestionemos que lleguemos a poder tener más luz después de esta de este diálogo no se trata de generar un monólogo sino de un diálogo por parte de todos nosotros veo manos levantadas eso me gusta quiero ver más manos levantadas todavía vamos a darle el uso de la palabra por cortesía al comandante señor alcalde buenos días señores miembros me parece interesante la herramienta que ha puesto a disposición la municipalidad pero yo quisiera utilizar un ejemplo más o menos para agudizar un poco el hecho de cómo sirve esta herramienta por ejemplo hoy día se produjo a tres y cuarto de la mañana un curso agravado la vieja modalidad del villazo entonces producido ese evento de qué manera no va a servir digamos esta herramienta a partir del incidente a partir de que el cerebro no da cuenta del incidente o tenemos un antes de digamos de que suceda esto para poder identificar sobre todo el vehículo y las personas que han participado en el hecho lectivo yo quisiera que de repente la parte técnica nos aclare un poquito este tema aterrizando a este ejemplo Sí, cómo no la herramienta ahora es la herramienta con la que la central de alerta trabaja en coordinación con la herramienta de registro de incidentes ahora esta herramienta lo que hace es poner a disposición de los operadores la información toda la información de las distintas fuentes ahora para ese incidente específico todo depende esto es una combinación de herramienta y personal el personal utiliza la herramienta para poner la información de la que se ha hecho poseedor para que los demás entes en la cadena de reacción también puedan obrar de una manera más expeditiva ¿cómo podemos ganar efectividad con la herramienta? antes de la existencia de la misma normalmente se utilizaban otro tipo de instrumentos para hacer fluir la información ¿no es cierto? y el operador o el despachador que está con las radios comunicándose con el personal de campo tenía varias pantallas a las que tenía que atender para poder tomar una acción esta herramienta contribuye porque tiene toda la información en una sola pantalla entonces se genera mayor agilidad ese es el plus que podríamos generar en ese caso específico con la utilización de la herramienta si le damos al uso la palabra al coronel sin salir del tema tengo entendido de que un video nuestro captado antes del hecho o un video vecinal captado antes del hecho recogido por nuestras fuentes esos videos pueden ser colocados en en esa incidencia efectivamente para que sea analizado por la policía cuando lo capte por supuesto que sí así es para situar bien la situación tenemos un escenario durante la incidencia y un escenario post incidencia durante la incidencia es lo que les acabo de comentar hay mayor agilidad puesto que la información está en una sola interfase si podríamos decirlo de alguna forma y claro después para el análisis posterior está lo que menciona el coronel toda la información incluyendo videos información de texto etcétera fotos se va subiendo a la herramienta de manera que cualquiera de los integrantes del comité que está en alguna tarea de análisis posterior tiene toda la información en una sola fuente y eso facilita también el análisis a ver vamos al ejemplo que pone el comandante hoy día ha habido una ocurrencia en la madrugada ¿no es cierto? esto no significa necesariamente que hay una cámara filmando en ese minuto lo que está sucediendo ahí pueden haber cámaras de el local y de hecho hay cámaras en el local cuya información puede ser subida después acá y eso se complementa con la el análisis de saber dónde estaban por ejemplo los serenos en ese momento en ese entorno si había o no había un patrullaje si había o no habían policías también por esa zona porque todas estas cosas están siendo alimentadas a través de los GPS entonces esto nos sirve para poder tener como bien se ha mencionado un análisis de la situación es una herramienta de análisis y también como bien lo ha advertido la doctora Janet Bernal es un elemento que puede servir para tener información para poder terminar cerrando el círculo respecto de la situación delictiva con relación a hechos que han ocurrido en el distrito sin duda hay otras cosas más que pueden ser puestas ahí fíjense cómo ahí estamos viendo en tiempo real la situación y vemos por decir algo una concentración a priori de serenos en una determinada área pero también podemos visualizar zonas donde pareciera ser que no hay mucha gente entonces eso también es parte de un análisis porque tenemos que ver por qué razón a tal hora no hay una concentración de serenos en esa zona hay que ver si la supervisión es correcta si los jefes de área han dispuesto también correctamente la intervención de los serenos en ese lugar o no y todas estas cosas nos sirven como elementos de análisis para poder estudiar para poder hacer un trabajo de investigación y prevenir y poder estar preparados para futuras actividades o situaciones o hechos que se puedan dar o también para poder mirar hacia atrás y para poder cerrar círculos como se ha dicho hace un momento con relación a la fiscalía por favor doctor y después al señor Bertín buenos días con todos los miembros del comité me queda la duda obviamente como dijo bien la doctora Bernal quizás a nosotros como entidades que estamos más vinculados a la parte posterior al evento a la incidencia lo que más nos sirve y lo que se puede colaborar con nosotros es el tema de la información y los medios probatorios porque digamos que eso es la base de nuestro trabajo tengo una duda respecto a cómo se generan esto de las alertas entiendo que es a través de la alerta de Miraflores pero se genera a partir de un informe de los serenos a partir de solamente una llamada cómo es que se genera digamos cada una de las incidencias y como segunda parte quisiera saber si estos incidentes tienen algún tipo de naturaleza específica digamos en el sentido de solamente vemos choques solamente qué sé yo incendios o cualquier tipo de incidencia una pelea en la calle una llamada por un escándalo doméstico en base a qué o cómo es que se se gusta el criterio para ponerlo como incidente digamos en el mapa sí adelante adelante dando respuesta al doctor todas las incidencias reportadas en distrito por más simple que sea a la más compleja es recepcionada por la central alerta de Miraflores de diferentes fuentes llámese sereno llámese una llamada telefónica un vecino que va a la central es decir cualquier hecho reportado a nivel distrital lo coge la central alerta de Miraflores inmediatamente la central procesa esa información y comienza a colocar los espacios correspondientes a la incidencia que se ha presentado esa es la fuente de ingreso de información a la central todo en forma el sereno que interviene hace su parte de ocurrencia esa parte lo entregan en la área correspondiente y el área la remite a la central la central recepciona esa parte de ocurrencia lo digita e ingresa la información al sistema digital imagino que toda la información desde la como decían antes imágenes fotos videos hasta la misma parte del sereno todo digamos se puede acceder a través de la todo se centraliza en la central alerta de Miraflores ellos son los responsables de ir alimentando esta herramienta que estamos viendo inclusive los partes podrían también ser archivados y guardados ahí o sea es un tema solo para complementar el poder de la herramienta es que permite categorizar cada uno de esos incidentes de acuerdo a la digamos taxonomía que se ha definido con el equipo de la central de alerta y eso permite que en cualquier momento creo que la preocupación va por el hecho de tener la información que les es relevante dentro de su ámbito de acción ¿no es cierto? en ese caso como ya hemos hecho esa clasificación con el equipo del coronel Vega y de César Castillo nosotros podemos poner a disposición un filtro especial para que solo tengan visualización de aquellos eventos que según esa categorización les son relevantes ¿no? ¿Alguna otra? Sí, señor Bertín creo que usted quería hablar Buenos días señor Acález buenos días con el comité de Codicef hay una zona muy álgida crítica que siempre existen hechos dilettosos está entre Joaquín Carpelo Mendiburo Lamar ese sitio es bastante álgido quisiera que me indique qué cuidados han tenido con esa zona a ver perdón hay que tener cuidado también la pregunta que se hace porque el señor Peña es un técnico en informática no es quien maneja los temas de seguridad ciudadana más bien si hay alguna pregunta en ese sentido a través del coronel Augusto Vega y obviamente los jefes de área y las personas involucradas ahí yo pediría que esta pregunta puntual sea después conversada con el jefe de área y con el coronel Vega porque si hay algunas zonas que pueden resultar para los vecinos un poco más sensibles que otras y yo creo también que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer poder dialogar poder preguntar poder tener la confianza de poder decir me parece esto o me parece esto otro inclusive a veces señor Díaz yo recibo a vecinos que traen alguna información o alguna percepción que no se ajusta a la verdad pero los escuchamos dialogamos conversamos nos cuestionamos y de la de esta conversación de este diálogo sale alguna respuesta adecuada ¿no? si le preguntamos al señor Peña por esta situación no nos va a poder dar la información nos va a poder hablar de temas técnicos pero no de esto ¿no? entonces creo que con las personas pertinentes también con el comisario doctor para que se le haga el problema de la comisaria me parece importante eso poder triangular lo que es policía serenazgo vecinos organizados ¿no? porque es ese trípode es el trípode de la seguridad que tenemos nosotros que desarrollar en este comité me parece que ha levantado la mano el señor Carré y después el doctor Contreras muy buenos días señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité vecinos que nos siguen a través de las imágenes de MiraTV esta presentación vale primero una gran felicitación como vecino civil no pertenezco a ningún cuerpo policial menos al serenazgo veo que es una herramienta que va a dar muchos frutos es un buen regalo para el próximo año estamos un paso más de un paso adelantado a todos los distritos y nos estamos ya igualando a un ministerio del interior en resguardo de nuestros vecinos y de quienes visitan he visto con atención la exposición del ingeniero al cual lo felicito y ello une algo que el viernes pasado hablamos de que nosotros acá tenemos no una una reunión del comité de seguridad ciudadana sino tres y acá está el resultado las necesidades los requerimientos que se van viendo en esas sesiones y que el viernes le traemos el resumen lo veo plasmado acá retomando el tema de acá del comandante Montero me parece como civil y creo que esto debe ser así la ingeniería ha visto por conveniente ver la ubicación de los serenos la ubicación de nuestras cámaras la ubicación inclusive creo que podría estar no sé no he llegado a divisar si en caso hubiera un incendio donde están los puntos más cercanos de los grifos o de las bombas esto nos permite y lo traigo si en caso fuera un incidente policial tuvimos una maravillosa intervención del plan cerco el plan cerco que pudimos cerrar las vías para poder a estos malhechores o elementos negativos de la sociedad cerrarlos y esto nos trae a colación y como tomando las palabras tomando las palabras de la fiscal también ayuda un poco y acá como licenciado en derecho un poco descargar un poco la fiscalía que me gustaría que en algún momento ella diga gracias a la fiscalía los vecinos podemos poner nuestras denuncias agotar su cansancio ¿no? y salir pero somos un distrito primero en primera línea y acá están los resultados yo como vecino civil agradezco a las fuerzas armadas a la fuerza armada a la fuerza policial al serenazgo disculpen es el trabajo de empezar de la fuerza armada al serenazgo ¿no? y a usted señor alcalde con sus funcionarios que este es un resultado nosotros no nos sentamos acá a ver qué pasó tenemos tres reuniones pasadas tenemos un resumen que es el hoy día y el mañana que es aquel yo realmente felicitaciones y que mejore porque acá en Miraflores no nos quedamos acá señor alcalde sino espero que sigan ustedes muy tenaz nos ayuden a trabajar mucho entonces siempre digo es una pena se lo va a llevar a Lima y acá por favor Jorge no nos olvides gracias muy bien muchas gracias gracias por esos buenos deseos y nosotros lo que tenemos que hacer es responder a todos los requerimientos en el aquí y ahora y después estaremos en otras en otras funciones estoy seguro de eso pero hay que responder a esto ¿no? y una de las cosas que yo siempre les digo a aquellas personas que además quieren crear una suerte de etiqueta porque siempre hay los los no amigos políticos me gusta decirlo así para no decir otra cosa los no amigos políticos dicen tú que estás de salida ¿no? así dicen tú que estás de salida así juegan entonces le digo yo estaré de salida el día que me tenga que ir en el último minuto pero mientras tanto seguimos creando seguimos trabajando seguimos desarrollando y eso es en beneficio de la comunidad simplemente se piensa en beneficio de la comunidad por ejemplo todos tienen en sus manos la revista de la municipalidad con orgullo aparece la central de seguridad ciudadana después la van a poder leer estoy seguro pero este es realmente este trabajo es un trabajo muy valioso que ponemos al servicio de la comunidad mirafloriana doctor Contreras usted tenía el uso de la palabra después la doctora Yanet Bernal sí buenos días con todos alcalde sí algunas preguntas para el análisis como también estaba mencionando antes que me olvide quiero rescatar algo que mencionó el señor Carrera de repente poner más elementos que puedan servir no sé si el tema de los hidrantes es algo que va a servir o no no lo sé pero se ha puesto sobre la mesa poner ahí los puntos de hidrantes como una suerte de registro de repente yo le pediría como tarea a los técnicos que evalúen esta situación conjuntamente también con los bomberos ese es un buen punto a rescatar doctor Contreras sí como comentaba el tema imagino que están las ambulancias también monitoreadas y cómo se desplazan y ahí también hay que hacer un análisis porque el tiempo que toma en la digamos en acudir al llamado también hay que hacer un análisis de si las ambulancias la ubicación dónde están y contar con las otras ambulancias que tiene el distrito es decir está hablando de los bomberos o de repente de alguna otra instancia adicional porque si integramos también eso creo que también ayudaría a poder llegar más rápido a la emergencia y poder atender atenderla con mayor eficacia así que no vayan dos ambulancias al mismo punto porque fueron llamadas por diferentes canales pero claro eso implica más cosas pero ya el hecho de tener un mapa nos lleva a pensar que también podría hacerse algo así eso por un lado y el otro es también analizar cómo se hace con la ocurrencia y ver también dónde estaban las ambulancias y cómo es que hicieron para llegar la ruta que siguieron si realmente usaron el mapa o no cuando llegaron todo con el ánimo de que la gente se vaya familiarizando con el uso del mapa el otro tema es comenzar a montar el plano con otras cosas de la estructura por ejemplo densidad poblacional densidad comercial el tema de las ocurrencias por tipología porque claro si ya ocurrió en un lugar o varias veces en un lugar entendemos que un sereno debe estar muy cerca de esa zona donde ya ha ocurrido antes es decir si hubiese como temperatura rojo amarillo verde en todo el distrito debería haber en los puntos rojos o sea no debería de faltar un sereno en los lugares donde el área de ocurrencia de acuerdo a la tipología también sea más relevante entonces yo creo que esto de la tipología te ayuda también a limpiar el mapa y quedarte con aquello que te puede servir para desplazar adecuadamente no tener toda la información sino comenzar a digamos cortar alguna información que te sea relevante para un punto para la información tiene que ser evaluada para ver qué cosa se carga ahí ¿no es cierto? porque no se trata tampoco de tener como decían los nazcas horror al vacío llenar todo el mapa de eso no se trata se trata de tener las cosas eficientes por eso que yo preguntaba a los técnicos algo que me parece interesante que son el tema de los hidrantes si debe estar ahí o no ahora este mapa y lo voy a poner en términos sencillos en términos médicos es como cuando nos sacamos sangre y tenemos por ejemplo un control de lípidos un control de grasas en el cuerpo y nos sacamos sangre todos los meses de enero de todos los años entonces tenemos esa información de todos los meses de enero o mejor dicho todos los años en enero de cómo ha ido nuestro control de grasas pero a la vez hoy puede saber cómo está la situación hoy ahorita eso que tenemos ahí es lo que está pasando en Miraflores pero si queremos investigar por qué nos enfermamos el día de hoy con una situación hay que ver el comportamiento que tuvimos antes se ha puesto un ejemplo de la ambulancia si las ambulancias están también aquí monitoreadas claro que están porque las ambulancias tienen gps y se sabe dónde están y cuáles son las rutas ¿para qué nos sirve esto por ejemplo? ese es un hecho real una ocurrencia sucedida en un edificio cercano aquí en 28 de julio donde una menor termina perdiendo la vida se dice que la ambulancia no llega oportunamente que así dijeron en algunos medios la ambulancia llega en un momento determinado la ambulancia estaba en otro sitio llega al lugar se dice también que por qué nos intervino por qué nos intervino por qué no los serenos la metieron a la menor en una determinada en un determinado auto de serenazo entonces todos esos temas que mediáticamente se mencionan se dicen pueden ser corroborados y hay una respuesta médicamente sabemos que a cualquier persona no se le puede meter en cualquier unidad tampoco y mucho menos dependiendo del estado de la persona como éste está a veces se nos han dicho ¿y por qué no trasladaron a las personas al Casimir Ulloa? porque ya había estado comprobado que era un cadáver por decir algo no se puede trasladar al cadáver eso sería manchar o romper evidencias que después van a servir a la fiscalía ¿no? entonces toda esa información que tenemos nosotros acá nos puede permitir mirar hacia atrás también y ver cómo están cómo se han desarrollado las cosas esto nos debe servir para hacer una inteligencia en el distrito pero también lo podemos ver en el tiempo real ahorita en este mismo minuto ahora si uno quiere ser todavía más eficiente para desplazarse creo que no tiene que mirar necesariamente acá uno quiere desplazarse agarra Waze de frente y no se marea con tantas cosas que hay aquí pero acá también está Waze es lo que quiero decir este es un valor agregado a este mapa pero esto está pensado no en el ciudadano común y corriente sino en los analistas al interior de nuestra seguridad ciudadana no sé si me dejo entender con lo que les estoy diciendo de una manera muy simple de hecho esta es una herramienta que vamos a seguir todavía perfeccionando y queríamos presentarla acá ya se viene utilizando pero queremos traerla acá para esos análisis cuando alguien me dice bujillazo en tal sitio o con vaso en tal lugar quiero ver dónde estaban las unidades qué serenos habían ahí qué policías estaban por ahí patrullando cómo se desarrolló este tema cómo reaccionamos nosotros también nos preguntaremos no sé si el mapa nos lo podrá decir eventualmente sí podemos ver cómo se han desplazado las unidades entonces todas esas cosas creo que son elementos de análisis que nos van a servir muchísimo ¿para qué? para mejorar nuestro sistema para ser más eficientes para ponernos al servicio de los ciudadanos sin duda no sé si tenemos alguna otra pregunta doctora Janet Bernal tiene el uso de la palabra sí más que preguntas solo quería ya que estamos cerrando el año quisiera informarles a todos los miembros del comité con relación y bueno y a los vecinos también de Miraflores cómo está la carga procesal en las fiscalías penales de Miraflores yo quería informar que las denuncias ingresadas en el año dos mil dieciséis fueron de ochocientos setenta denuncias inicialmente cuando nosotros nos convocaron y nos designaron para venir a Miraflores nos entregaron nos hicieron llegar un reporte de denuncias policiales que hacían los vecinos miraflorinos de las diferentes de las diferentes comisiones de delitos y el margen de denuncias era mínima era mínima y nos dijeron que que en Miraflores pues no había no había mucho litigio ¿no? en tema penal pero cuando nosotros llegamos acá o sea estoy hablando del año dos mil dieciséis el número que inicialmente nos dieron allá en Lima de las denuncias policiales definitivamente incrementó o sea incrementó más acá ¿no? nuestra llegada en el dos mil dieciséis hemos tenido ochocientos setenta denuncias y lo que va del año hasta el día de hoy tenemos más o menos mil quinientas denuncias ingresadas o sea es decir casi el doble de denuncias del año pasado ingresadas a la fiscalía y creo señor alcalde que se debería estar viendo la posibilidad ¿no? capaz a través de su buena gestión si todavía el tiempo se lo permite ¿no? Claro que sí eso es lo que le dije hace un momento de todas maneras entonces para ver si se podría ver la posibilidad de que se designe un despacho más fiscal de Lima a Miraflores nosotros ya pedimos eso hace un par de meses al fiscal de la nación pero en ese momento nos dijo que no era factible asimismo nosotros para tratar de intentar descargar las denuncias que tenemos es decir resolverlas en su totalidad intentamos encontrar algunas 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 fórmulas de solución y una de ellas fue juntarnos con las fiscalías de Magdalena y San Isidro con los con los fiscales para hacer el turno conjuntamente en estos tres distritos porque el turno como ustedes saben son 15 días todos los meses del año además del posturno que es una semana es decir en cada mes trabajamos con el turno tres semanas lo cual no nos permite tiempo para trabajar las denuncias de parte que son las denuncias que ingresan sin detenidos entonces nos demoramos a resolver nos convocamos hicimos una reunión con los fiscales de Magdalena de San Isidro y cada uno expuso la cantidad de detenidos que se tenía en el turno y Miraflores pues era por lo menos el 400% más detenidos que en Magdalena o en San Isidro es decir si ellos tenían pongamos ocho nosotros teníamos treinta entonces como es algo consensuado entre los tres definitivamente ellos no aceptaron porque no les conviene trabajar con más detenidos o sea tendrían que asumir toda nuestra carga nosotros sí estábamos de acuerdo pero bueno al final ellos no aceptaron prefieren trabajar solo con sus fiscalías o sus distritos y nosotros seguimos asumiendo el despacho con el doble cantidad de denuncias y también una sugerencia podría ser también ver la posibilidad del cambio del local porque el local ya nos quedó un poco chico o sea inicialmente yo entiendo que cuando se vio el local también se vio el registro de las denuncias que habían policialmente y para ese momento pues estaba adecuado pero ya ahora contando con mil quinientas denuncias o sea por cada denuncia vienen pues a preguntar los abogados de ambas partes las personas que están en litigio y una gran cantidad de personas se acerca a la fiscalía entonces ya muchos nos han pedido incluso nuestro libro de reclamaciones y se han quejado por el local entonces es algo que a veces yo también no sé cómo solucionarlo un poco que me complico ahí en ese tema pero me gustaría señor alcalde que a través de sus buenas gestiones saber la posibilidad de nuevamente tocar el tema capaz con el fiscal de la nación y con los reportes en mano que vea el fiscal de la nación que no es una cosa antojadiza sino es una cosa que se necesita realmente en el distrito eso sería todo muy bien yo le pediría doctora entonces que nos haga llegar un reporte en ese sentido donde existan los cuadros claramente establecidos de este crecimiento cuál es el tipo de delito digamos que se enuncia y así tener varios elementos como para yo poder pedir una reunión con el fiscal de la nación yo con el fiscal de la nación he conversado hace un mes y medio atrás más o menos de una manera un poco rápida pero él tiene toda la buena voluntad me lo dijo en su momento pero no hay elementos que lo persuadan todavía entonces si usted tiene los elementos claros que lo puedan persuadir tendríamos que comenzar a persuadirlo a él y después persuadirnos a nosotros para poder cambiar de local que es lo más complejo pero hay que verlo la buena voluntad existe y hay que trabajar estas cosas para poder tener más eficiencia ¿qué tipo de delito es el que más se denuncia? muy confiada y terminan siendo estafados fácilmente llamo por teléfono a sus casas la modalidad del teléfono soy tu jefe o soy la mamá de tu jefe o soy tu hijo y sabes que alístame todas las cosas que voy a pasar a recogerlas me han dicho ¿no? entonces y las personas empleadas o familiares que están ahí no hacen ninguna gestión mínima siquiera para verificar que esa información sea cierta es decir mínimamente si me dice que es mi jefe le devuelvo la llamada a mi jefe le devuelvo la llamada a la persona que dice que es familiar del del lugar de la casa donde estoy llamando para corroborar entonces tenemos creo que como 300 denuncias así ¿no? entonces esas denuncias desde el punto de vista del derecho penal no proceden no proceden porque para que haya estafa el engaño tiene que ser un engaño suficiente un engaño pues que realmente te permita a ti pues no que te induzca error ¿no? pero para eso se requiere también que la persona presuntamente estafada tenga una diligencia de vida mínima entonces si le dicen no sé pues es como decir ¿no? cuélgate y tú te cuelgas ¿no? o sea no puede ser ¿no? o sea piensas un poquito ¿no? mínimamente ¿no? o sea si me llama mi jefe mínimamente corroboro si es él si me llama el familiar mínimamente devuelvo la llamada para que esa persona me confirme si es así o no es así ¿no? entonces así evitamos ¿no? que muchos esos casos se den por eso es un consejo a los vecinos ¿no? para que por favor no se dejen engañar que estén alertas ¿no? y que mínimamente capaz devuelvan la llamada ¿no? solamente para verificar esa información y van a ver que muchos casos no van a suceder solo por esa diligencia de vida de parte del ciudadano ¿no? ha sucedido también inclusive en casa de algunos efectivos policiales pero yo no digo de quién pero ha sucedido hace poco yo conté acá el caso también de una señorita una señora en la casa de ella que la llaman a su casa y le dicen a la empleada dice la señora que saque su cámara de fotos la computadora todos los elementos electrónicos los del señor también y la platería porque la vamos a limpiar claro efectivamente la limpiaron pero la limpiaron en la casa y lo más curioso de este tema es que cuando la empleada está bajando con este paquetón se cruza en el ascensor con el esposo y lo saluda al esposo y no le pregunta este tengo acá algo este esto es lo que usted quiere que entregue simplemente bajan se cruzan el ascensor entre las cosas y después se consuma el robo hoy hay un informe bien interesante en el diario El Comercio en la página 13 que tiene que ver con algunas estadísticas que están circulando estadísticas de IDL que comentamos la semana pasada y temas de INEI hay una buena noticia que es que la inseguridad por lo menos la victimización un poco lo que conversamos hace un poco hace una semana mejor dicho la victimización ha bajado en los últimos meses por ejemplo de enero a junio dice acá era del 30.2 de febrero a julio del 30.9 de marzo a agosto del 31% de abril a septiembre 38 de mayo a octubre 38 y de junio a noviembre 29.7 hay una ligera caída en la victimización habíamos llegado a 31% de marzo a agosto de este año y ahora estamos en 29.7 eso quiere decir que hay una mejora en ese sentido y cuando se pregunta las personas si han sido víctimas de algún hecho delictivo con arma de fuego 70.3% no ha sido digamos víctima de alguna situación con arma de fuego pero 29.7% sí fueron victimadas con arma de fuego o sea hay un tema que hay que prestarle atención a esta situación porque sí se está incrementando en el tema de las victimizaciones el uso de armas de puño o armas de fuego hay que tener muy claro eso porque eso nos lleva a otra tasa que ya no es la tasa de victimización como hemos conversado el otro día sino a la tasa de homicidios que si bien es cierto estamos todavía en una situación que es bastante buena comparativamente con la región hay incrementos en cuanto a homicidios por cada 100.000 habitantes y esto es porque se está utilizando armas ahí tenemos una tarea que trasciende este comité pero que hay que trabajar para ver cómo hacemos para que no haya más uso de armas me gustaría a ver voy a dejar una tarea para los médicos que son preventivos pensar en algún trabajo de cambio de armas por algo seamos líderes en ese sentido a ver si podemos lograr algo en alguna época se cambiaban armas por alimentos en alguna época se cambiaban también en algunas comunidades armas por regalos para los niños en épocas navideñas entonces juguemos con algo para poder tener alguna situación o de repente con el tema de los arbitrios de repente con alguna situación que podamos incentivar a que las personas entreguen el armamento que es un armamento ilegal y que las entreguen pensemos cuál es el mecanismo que podemos utilizar para que esto pueda ser entregado y no tengan ninguna repercusión legal también negativa para las personas de los delitos cometidos de esta victimización que hemos visto que ha caído ligeramente y coincidente con lo que dice la doctora Yanet Bernal los delitos más cometidos en porcentaje son 53,9% robo de dinero carteras y celulares 22,7% intento de robo de dinero carteras o celulares voy a entrar después a la estafa la estafa tiene 20,1% pero ese 53 más el 22 que hemos mencionado tanto de robo de dinero o el intento de robo de dinero es algo que sí nos afecta a nosotros como comunidad ¿por qué? porque eso es raqueteo eso es raqueteo robo de celulares computadoras dinero y muchas veces no se utiliza una situación de violencia pero sí armas de fuego no hay una violencia física contra la persona pero sí la amenaza con las armas de fuego estafa 20,1% después hay otros otros temas de victimización como por ejemplo maltrato y ofensa sexual que también debe ser algo que se está denunciando muchísimo esto se da dentro de los hogares o fuera de los hogares como acosos callejeros abusos violaciones etcétera hay una tasa alta todavía de robo de vehículos 6,6% que incluye piezas y autopartes de vehículos y un 6,1% que son amenazas con armas con armas de fuego pero muy muy agresivas eso es algo que también tenemos que tener muy claro la población de 15 años o más que ha manifestado su percepción porque esto es una población evaluada de 15 a más años y se le pregunta si ven presencia de la policía nacional en las calles y esto es un tema muy valioso por favor porque esto es percepción solamente el 24,6% dice que sí y el 75,4% dice que no existe vigilancia policial entonces aquí hay un llamado importante a la policía nacional del Perú para incrementar la presencia hemos visto en los últimos días aunque ya ha desaparecido pero veíamos grupos de tres personas patrullando las calles creo que eran policías que habían salido recién de la escuela o estaban saliendo de la escuela y los mandaban a patrullar en grupos de a tres esto ha durado dos, tres semanas y ya desapareció entonces creo que si lo que nosotros queremos lograr es una mejor percepción de presencia policial o de vigilancia policial hay que sostener en el tiempo estas actividades porque si no se refleja una cifra tan clara de más de casi el 80% de personas que dicen que no ven a la policía nacional en las calles yo sé que esto es difícil cuando lo digo a gente que está trabajando que está patrullando que está poniendo lo mejor de sí que se está arriesgando como son los oficiales que están acá pero hay que incrementar el trabajo sin duda que sí y la presencia muy bien nos hemos pasado un poquito pero bien valía la pena compartir estas cifras bien valía la pena compartir todas las cosas que hemos mencionado muchas gracias señor Peña por su exposición y vamos a seguir trabajando Sara Santillán tiene el uso de la palabra acaba de levantar la mano muy buenos días señor alcalde integrantes del codicec y vecinos que nos siguen por mira tv no mi intervención es muy corta solo para hacer de conocimiento de todos que se han presentado por trámite regular dos expedientes para dos eventos que se van a realizar este por las fiestas de fin de año uno es el club terrazas la sede playa y el otro es el centro de convenciones mariangola no en lo que corresponde al área de defensa civil ya se han hecho las verificaciones del caso cumplen con las condiciones de seguridad para que ellos puedan hacer su tram ante la UNAG y también nosotros el día del día del evento horas antes vamos a ir nuevamente a fin de verificar que se mantengan las condiciones de seguridad entonces quería hacerlo de conocimiento para el accionar tanto de serenazgo de la policía y también de la compañía de bomberos eso era todo señor alcalde muy bien muchas gracias un tema de prevención con relación a estas fiestas el año pasado por ejemplo el mariangola no pudo realizar su fiesta porque no había pasado los temas de defensa civil y me parece que el terrazas tampoco tampoco pasó ¿no es cierto? lo anecdótico es eso que justo los dos locales que el año pasado no pudieron realizar sus fiestas porque no estaban certificados y no se reunían las condiciones este año ambos locales están bien certificados y en óptimas condiciones ¿y a qué fiesta va usted? ninguna de esas vamos a estar atentas a las dos espero que no haya fiesta de la otra y si hay fiesta de la otra esperemos que los bomberos estén atentos también muchas gracias por eso señor Bertín Díaz no quieren terminar hoy día me he dado cuenta que quieren seguir adelante solamente para felicitar a usted señor alcalde a la gloriosa policía nacional a todo el colis el codice por los denodados esfuerzos que han hecho este año por mantener al distrito al más seguro de Lima y ojalá que doctor ahí en Lima da usted la misma brillante actuación que tenía acá muchas gracias veo que cuento con un voto entonces un voto decisivo muchas gracias les voy a pedir ahora sí que cerremos esta intervención de este codice ha sido un año muy intenso quiero agradecerles a todos por ese gran trabajo quiero desearles el 2018 un año lleno de ventura de cosas buenas de salud de prosperidad de alegría de visión de futuro un país con visión de futuro yo siempre sueño con eso cuando nos encontramos con situaciones donde vemos que las cosas no caminan como quisiéramos que caminen para el país yo digo siempre el sueño de todos nosotros no solamente el alcalde sino de todos nosotros es tener un mejor país un país con esa visión de futuro que camina que va adelante y eso es algo que tenemos que construir todos y cada uno de nosotros pero les deseo lo mejor para este 2018 y quiero pedir un aplauso para este gran equipo de codice por el trabajo realizado a todas las personas que nos acompañan jefes de área gente técnica gente que está poniendo el hombro en las calles que no vienen acá que no se sientan acá pero que día a día nos cuidan nos custodian y que nos realan lo mejor de sí dándonos seguridad para hacer Miraflores la ciudad más segura del país muchas gracias y un fuerte aplauso por ustedes gracias 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 Gracias.